Lagarto, nos referimos a la historia de Alicia Catalina. Es una abuela de 93 años que está prácticamente postrada, Lagarto. Y vinimos hasta aquí porque su familia siente prácticamente un abandono por parte del Estado. Porque desde hace ya dos años que están tramitando ante el PAMI el traslado de la mujer a un geriátrico. Porque ni José ni Alicia Mabel ya pueden custodiarla, tenerla bajo su cuidado. Porque ambos también sufren algunos problemas de salud. Bueno, Alicia Mabel, ¿cuál es la situación de su mamá actualmente de salud? Mi mamá está en la cama, no se puede levantar porque está quebrada. Y bueno, ella se la sienta en la cama para que ella desayune, para que se lave la cara ahí. Y después para darle el almuerzo y para darle la cena. Todo eso se hace con ella. Y no tenemos la ayuda de nadie. Nosotros somos personas grandes y con la salud bastante deteriorada. Yo tengo cáncer de mamá. Me operaron unos días. Y bueno, mi marido también sufre de diabetes. Y la columna de los dos también. ¿Ustedes permanentemente la tienen que levantar y eso requiere una fuerza por parte de ustedes también? Seguro, sí, sí, sí. Y es él el que la levanta porque yo sufro más. Así que él es el que la sienta. La levanta acá para desayunar, para almorzar y para cenar. Y después merendar también. Todo el día, sí, ese trámite. Y ustedes hace ya dos años prácticamente que iniciaron los trámites para que pueda ser llevada a un geriátrico. Empezamos el año pasado, en septiembre. Tuvimos problemas con el médico de cabecera porque no nos quería dar el... No nos quería hacer los papeles, llenar los papeles porque decía que tenía dos sueldos. Los dos sueldos de ellos son sueldos mínimos. Es una pensión por mi papá y el sueldo de ella que tampoco es muy grande. Y no nos alcanza para pagar un geriátrico. Entonces fuimos ahí a PAMI para que nos hicieran. Después lo tuvimos que abandonar a fin de año porque él no me quería hacer los papeles. Y empecé este año de vuelta, no sé en qué mes fue. Si en mayo o en febrero empezamos de vuelta con los trámites. Y somos bastante mal atendidos allá en la asistente de asociación del primer piso. La chica cuando me atendió no me quería escuchar el problema que teníamos. Y decía que tenía que preguntarle a ella si ella quería ir. Y una persona de 93 años no decide ella, decide la familia, me parece. Digamos, ella en algún momento, si es que lo ha podido hacer, consintió ser trasladada a un geriátrico. Bueno, no sé, no quería al principio pero siempre nos dice que quiere ir. Ahora hoy en día, en este año, nos dice que ella quiere ir a otro lado, no quiere estar acá. Eso nos comenta ella, el año pasado lo mejor no, porque estaba mejor en salud que ahora. Claro, José, me contaba usted que el médico de cabecera de Catalina, su suegra, bueno, en principio tampoco les daba la autorización. Claro, él no nos daba la autorización aduciendo que esta señora tenía dos sueldos que por eso no los daba. Pero son las mínimas que esa no le alcanza absolutamente ni para pagar a una persona que la atienda todo el tiempo. Pero claro, claro, porque yo que jamás hice este tipo de trabajo, tengo que hacerle toda la higienización y todo. ¿Viste? Y para mí fue algo nuevo hacer todo eso. Para colmo que yo sufro mucho de la columna, está mucho tiempo agachado ahí, lavando, limpiando, haciendo cosas. Me tiene el brazo este que ya no lo puedo levantar. Ahora estoy haciendo fisioterapia y todo eso, ¿viste? Así que de esa manera está. Hoy pidió que la cubran con una manta, con una frazada. Sí, sí. Tal vez tenga fiebre, creo. Pero ella, dice él, que el que más viene, dice que todos los días ella siente frío. Pero yo ahora lo notamos como que sentía más frío que otras veces. No sé, ya hace calor, pero bueno, ella siente frío. Permanentemente ella pasa sus días aquí. Ahí, en la cama. ¿Pero hizo a raíz de una fractura en la pelvis? No, acá, bajo la rodilla. Ahí se quebró y bueno, y el doctor me dijo, no creo que vuelva a caminar más por la edad, por la artrosis que tiene. Digo que hasta ese momento ella podía moverse por su cuenta. Yo estaba un poco con el andador, no era que andaba perfecto porque ya le costaba un poco caminar, pero bueno, ahora ya no da paso. Ya intentó el otro día pararse ahí a la cómoda, poner las manos y a ver si se podía caminar. La hizo, quiso hacer la caminar, pero no dio paso. Claro, porque hace muchos meses que está en esa posición, ya no da paso. Tanto tiempo realizando un trámite o esperando por la resolución de esto, ¿cree que significa cierto abandono también del Estado? A mí parece que sí, cierto abandono y mala atención. Cuando yo ahí me han atendido el asistente, primero me atendió un muchacho, que era muy bueno, y después me atendió otra chica, que no me llevamos mucho la punta. Ya le digo que me dijo ella, tenemos que preguntarle a ella si quiere irme, dijo el año pasado. Y bueno, me parece que no es decisión de ella porque ya tiene 93 años, somos nosotros los que ya mandamos sobre ella, ya tiene por qué decidirse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, es la situación que atraviesa esta abuela, esta jubilada, el lagarto. Bueno, muchas gracias, habrá que encontrarle una solución a la señora, me parece que la gente del PAMI tendría que ir allí a buscarla, a ofrecerle una solución. Así los señores hacen lo que pueden. Pero un año, la verdad, que no le me manda. Me parece que... Un año de trámite, medio... Alguien debiera ir. Sí, pero claro. Alguien debiera ir. Una vergüenza.